Bueno, primero voy a golpear la bola con tres palos, un pichín, un hierro 6 y un drive, después tiraré algunos patch y por último iremos al campo a jugar un bollo. Empezamos con el pichín. Gracias. 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 Bueno, ahora el hierro 6. Gracias. 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 Ahora vamos a patear. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buen venus. Gracias.